Aleluya, corre a Dios Sí, mi Cristo me llena Oh, oh, oh Ya con dos Oh, oh, oh Es la nueva luz Oh, oh, oh ¡Nuestra Cristo! 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 ¡Belida! ¡Señor! ¡Belida! ¡Gracias por ver el video! Diga gloria Adoro a Dios, mi hermano Y tú mi hermano, ¿por qué quieres? Y tú, mi hermano Y tú, mi hermano Y nuestro Cristo, mi hermano Y tú, mi hermano Y en vueltas me darías tú Y nuestro Cristo Baby Y tú, mi hermano Y tú, mi hermano Cresa nueva Baby Seme Cristo Yo que gozo, baby, mi amor Ay, yo soy, ay, yo, mi amor ¡Vale a tu nombre!